La Universidad Católica de Cuenca felicita a las universidades de Cuenca y de la SUAI por los resultados alcanzados en el examen nacional de evaluación de fin de carrera que el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior se hace aplicara a las carreras de medicina de la academia a nivel nacional. En nombre de las máximas autoridades de la Universidad Católica de Cuenca, de su Facultad de Medicina, queremos presentar nuestras sinceras felicitaciones a nuestras hermanas universidades de la provincia de la SUAI, a la Universidad Estatal y a la Universidad de la SUAI, que han sido también favorecidos con estos resultados que al igual que la Católica de Cuenca, tenemos resultados de que nuestros estudiantes han aprobado el examen nacional de fin de carrera. Y para nosotros es un orgullo inmenso saber también que nuestra sede, nuestra facultad de medicina de la extensión de Cañar, también tiene resultados positivos en cuanto a este proceso, a esta evaluación. Resultados que sin duda se reflejarán en la calidad de profesionales que entregará la academia local a la patria, con excelencia en su formación académica y profesional, pero sobre todo en el lado humano y de servicio al hermano enfermo, a quien se debe el médico. Esta evaluación consiste en dos parámetros. El 40% que corresponde a un examen, a una evaluación de fin de carrera, que se les realizó a todos los estudiantes del último año de la carrera. Y el 60% corresponde al entorno. Ellos realizaron una visita en situ, que vinieron una semana, ya inspeccionaron todas las dependencias de la facultad de medicina y ese es el resultado que está todavía pendiente. Por el momento solamente hemos recibido la notificación por parte del SEACE que corresponde a la evaluación del examen de fin de carrera, que nos indica que los estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, tanto Cuenca como Azogues, han sido aprobados. Y a propósito de esta evaluación a la carrera de medicina, el alma mater se halla complacida al conocer que uno de sus estudiantes se encontraría entre los 25 mejores puntuados a nivel nacional, quien recibirá una beca por parte de Cenecid. Una beca para que puedan hacer su posgrado en cualquier parte del mundo. Esto es motivante para los alumnos saber que existe una retribución, que existe un premio a la excelencia, a la calidad y que lo otorga el gobierno.